Antes del partido en contra de Rayados de Monterrey, en su conferencia de prensa, Daniel Guzmán y Javier Gandolfi hablaron acerca de diferentes tópicos. Uno de ellos, la selección mexicana. Primero el capitán de Cholos volvió a levantar la mano de tratar de ser considerado por el director técnico nacional, Miguel Herrera. Lo dije en su momento. Si llega la oportunidad, la defendería a muerte como lo hago en cada entrenamiento y en cada partido. Pero no es que lo estoy pensando todo el tiempo. Es algo que si llega, llegará. Pero no me mueve el día a día. Soy una persona que día a día quiero mejorar, que día a día me gusta trabajar para llegar el día del partido y estar siempre al 100%. Sí, claro que me gustaría jugar. Sí, me gustaría. Respecto a este tema, Daniel Guzmán volvió a indicar que hay múltiples elementos que pueden ser tomados en cuenta para los procesos de Copa América y Copa de Oro, de acuerdo al rendimiento que todo Cholos ha tenido y, por supuesto, respaldó el que Javier Gandolfi pudiera ser considerado. Si Miguel me habla, yo le diré la intimidad de este Cholos y ojalá, te repito, me daría gusto que hubiera más jugadores de selección nacional. Y por qué no, Javier, que ha sido un referente de esta construcción de Cholos y también, te repito, en selección nacional sería lo mismo, aportaría demasiado. El capitán de Cholos Quintes también tocó el punto acerca de los cambios que ha tenido en el aspecto defensivo, donde se han pulido situaciones de tarjetas, incluso de diálogos con el árbitro, y ahora Cholos es mucho más eficiente. Sí, hoy te decía que la palabra es compromiso y abarca muchos aspectos, el tema de la amarilla, el tema de no protestarle al árbitro, se ha mejorado muchísimo en eso, entonces va todo de la mano y tener altos porcentajes del fair play es muy bueno. Pero así como eso, lo que hablamos también en goles a favor, en goles en contra, en diferencias, entonces el equipo ha mejorado en pequeños detalles que marcan grandes diferencias. Para Cadena Deportes, este grupo Cadena Rodrigo Peguero y Anor Lleve. ¡Gracias!